Murió uno de los diez, eran once, los detenidos por incendiar oxos y camiones en Ciudad Juárez, debido a las heridas que tenía, porque se quiso dar a la fuga, y los policías actuaron, pues le costó la vida uno de los detenidos por incendiar presuntos culpables, así que perdió la vida. Pero, a ver, el exgobernador de Baja California, el exgobernador, ese que quería durar más años en el cargo. Sí, que tenía periodos de cuatro y él quería seis. No, de dos tenía. Ah, es que era sustituto, ¿no? De dos y quería seis. Está diciendo que la gobernadora tiene nexos con el narcotráfico, y son del mismo partido. Sí, qué bueno que son amigos, imagínate que fueran enemigos. Luego, amigo. Sí. Oye, pero pues si son del mismo equipo, él la acusa de nexos, y ella lo único que contestó es, no politicen el hecho, que es grave y que es delicado. Pero se fue con todo un discurso bonilla descalificando a la gobernadora, ¿eh? Es que, acuérdate que está muy ardido porque no se le hizo lo de prolongar su mandato. Bueno. Recuerden que él ganó por dos años porque iban a ajustar la elección para que se pudieran llevar a cabo con las seccionales. Y perdió en todos los ámbitos. La ley bonilla famosa quiso cambiar y la perdió. Vamos a pensar que lo que dice, lo dice como tú aclaras. Ardilla nos decían de chavos. Exacto. Bueno. Es delicado. Alguien debería de llamarlo a cuentas y decir, a ver, senador, re senador, ¿no? Sí. O diputado. Se salió con la suya. Le devolvieron la senaduría que tampoco ya le correspondía. Bueno. Y decirle, senador, o comprueba sus dichos o los retira. Porque está enrareciendo el ambiente. Está complicando la situación. No es que lo haya dicho cualquier hijo de vecino. Y sobre todo, tienen que mostrarse cohesionados de aquí al 24. Yo sé que en la recta final va, como palomitas, va a estallar el morena. Pero de aquí tendrían que estar cerrando filas. No, ya. El hueso político es otra cosa. Una vez que Andrés Manuel vea disminuido su poder y que haya un candidato firme, cada quien va a agarrar para su santo. Claro. Pero ¿para dónde volteas? No, pero ahí dentro. O sea, ahí los acomodos no son de afuera. Nosotros para dónde volteamos es cierto. Pero dentro de morena todo mundo va. Es el juego de las sillas. Sí. Tienes que buscar que no te quede sin silla al final. Antes de que se apague la música. Es el juego de los huesos. Pues muy delicadas se me hacen las declaraciones de este hombre. Porque ni siquiera es que presente pruebas. Si no es un dicho que enrarece esto que de por sí está patas para arriba, Dora. Pero apenas estamos asomándonos a lo mínimo. Esto puede crecer con el tiempo y no va a ser nada más de un ex gobernador herido en el ego, sino que cualquiera se va a sentir con derecho. Si tiene información y se filtran situaciones de tipo personal y además logran tener la prueba, esto va a ser una guerra sin cuartel. Y desde luego, ¿para dónde se hace? Hay personas que tienen mucha visión y siempre están con los ganadores. Siempre van a estar cerca del poder. Y ahí es en donde tendríamos que estar muy atentos para ver qué tanto los que están ahorita cerca del poder realmente pueden tener la posibilidad de convertirse en el poder. Eso es lo importante. Observar qué está pasando. Cuando puede ser una obra muy divertida, si lo ves, se pueda. Pero cuando ves la repercusión y el impacto que puede tener la vida económica, educativa y demás en el país, es cuando te asustas. Si lo ves como un simple espectador, puedes convertirte en el peor de los críticos, pero muy divertido. Pero cuando sabes que eres parte de todo eso, te asusta. Aquí hay otra palomita, como dijo Alejandro, que va a explotar. Yo no sé, pues... Un juez declaró legal la detención de 164 integrantes de Pueblos Unidos. Todos se los llevaron de Morelia al penal, porque el juez ya dio orden para que los metieran ahí. Les impuso prisión preventiva mientras se resuelve la vinculación o no a proceso. 164 sujetos fueron mandados al municipio de Charo. Imagínense, una cárcel que de por sí está saturada. Llegas con 164 nuevos reclusos. A ver dónde me los sientan, a ver dónde me los duermen, a ver dónde les dan de comer. Ahí métanlos, porque apenas vamos a empezar el proceso. 164 de un golpe. Imagínate. ¿Y serán culpables todos como para tenerlos en la cárcel? Pensable. Y una vez adentro, van a ser su grupo poderoso. Eso. ¿Sí es cierto que son malos, malos, Dora? Sí, ese es el riesgo. Si son malos, malos o regulares o buenos, basta con que estén recluidos. Y sientan que la injusticia es latente para que se compacte y se convierta en un grupo de poder al interior de la cárcel. Tremendo. Brutal. Los familiares de algunos de ellos, bueno, muchos protestaban el día de ayer. No, no. La reportera ya no sabía dónde meterse de la sarta de groserías que ocuparon los familiares para exigirle a las autoridades que los dejaran de libertad, que se alargaran a detener a los verdaderos narcotraficantes, a los feminicidas, a, no, no, indignada la población. Pero este grupo va a representar un serio problema al interior del penal, en donde el choque con otras mafias que tienen el control de la cárcel se puede dar por resultado un enfrentamiento y una crisis al interior de este. Divide y vencerás. Déjalos por secciones. Lleva que unos traen una penal, a otros a otro. Finalmente el gasto se va a hacer. Hay que trasladarlos, hay que estar presente en la audiencia. Divídelos. No los dejes juntos. ¿No quedará como el michoacanazo? A lo mejor sí. Que al rato todo salga. A lo mejor sí. Sí puede ser. Pero hay que darle algo al pueblo. Ahí está, miren, ya estamos trabajando. Fíjense cuántos. Tenemos meses de no detener a ninguno, pero ahorita ya que les entregamos ciento y tal. Eso. Que estaban en una fiesta todos, como en el baile de los 41, que agarraron a los 42. Oye, córrele, traíte a la policía. Ahorita hay una fiesta donde hay 129 miembros del crimen organizado o presuntos miembros del crimen organizado. Córrele, traíte las julias. Entonces, todos así calladitos, los policías llegaron, se quitaron los zapatos, rodearon el lugar, entraron y agarraron a los 129. Es muy raro que no hayan opuesto resistencia, que no hayan intentado escapar. Y ahora, ¿qué pasará en sus comunidades? Mientras ellos no están, ¿sus enemigos incursionarán? ¿Sus mujeres dormirán tranquilas? No, son las más bravas, las mujeres. Por eso, pero... Sí, 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 no. Nada de eso se va a dar. Y la presión puede ser muy grande, mediática, desde luego, porque lo que ellas también dicen, no era para hacer el mal, era para defender a nuestra comunidad, a mi familia, mi casa, a mis hijos. Pero, pues, eso no funciona. Vamos a ver qué pasa con estos 164 y tres menores, ¿eh? Los 164 a mil cumbres y los tres menores, pues, a un tutelar, también acusados de posesión de armas de fuego de alto calibre.